Tenemos nuevo formato de competiciones europeas y en este vídeo les voy a contar cómo afecta a los equipos escoceses. Bueno, acá estamos para un nuevo vídeo, un poco solitario, pero bueno, acá corresponsal desde Nyon, Suiza, la sede de la UEFA, acá todavía no llegó nadie al meeting, pero bueno, acá estamos para un vídeo, bueno, que yo había prometido, que dije, bueno, cuando tenga tiempo, todos tienen que llegar a las vacaciones para poder tener tiempo y sentarme a investigar un poquito, pero bueno, acá estamos, antes de que arranque la temporada, antes de que los equipos escoceses empiecen a competir en Europa, de hecho muchos están en la pretemporada o compitiendo en Copa de la Liga, arrancando de a poquito, bueno, venimos con este vídeo para un poco, hay muchos vídeos dando vueltas, que ya les han contado de qué se trata esta nueva Champions, esta nueva Europa League o Conference League, un poco menos, pero ya hay vídeos dando vuelta que han hablado de ese tema, no vamos a profundizar mucho, de hecho, bueno, les voy a dejar acá etiquetado uno de la media inglesa, que bueno, lo vi, está bastante bien y seguramente acá también la descripción lo deje, por si se quieren informar más sobre el tema, pero acá, bueno, vamos a analizar un poco algunas cuestiones destacadas de los nuevos formatos y cómo afecta sobre todo a los equipos escoceses y también hablar un poco más de lo que es rondas previas, porque no todos hablan, claro, de la fase de grupo o exfase de grupos y ahora liguilla de Champions, o quizás de las liguillas o exfases de grupo de Europa League o Conference League, pero nadie habla de lo que pasa antes, ¿no? Y que ahí, bueno, es muy importante, de hecho, para los equipos escoceses, casi la totalidad de los clasificados a UEFA están en esas instancias, entonces, bueno, vamos a profundizar un poco, así que, bueno, vamos arrancando un poco con este vídeo, que, bueno, yo quiero destacar o comentar algunas cosas, obviamente, que sí estarán esos vídeos que todos han analizado, pero, bueno, me parece interesante leyendo algunos artículos que están en UEFA.com, si me acuerdo, los dejo en la descripción, hay un artículo ahí para que cuentan un poco los cambios y algunas ideas que tienen con esta reforma, algunas por ahí son un poco más cuestionables que otras, por eso se los dejo y ustedes lo leen y sacarán sus conclusiones. Yo siempre he sido bastante crítico de este nuevo formato, no creo que, no me gusta del todo, la verdad, creo que yo haría otra cosa, pero, bueno, por ahí las ideas que puedo tener yo no están tan basadas en el dinero o en conseguir ganar dinero y, bueno, claramente es lo que la UEFA necesita, ¿no?, o que quiere, ¿no?, y para eso, bueno, decide, vamos a hacer más partidos y que todos jueguen mucho más, no sé los jugadores hasta dónde van a aguantar con sus físicos, la verdad, es esa, pero, bueno, yo quizás tendría otras ideas, ¿no?, o tratar de que jueguen más partidos los equipos que por ahí lo necesiten más o que necesiten más ese dinero, que son en general los más humildes, ¿no?, los que ya sabemos que van a terminar en los octavos finales y que por ahí, bueno, se les hace jugar 10 partidos más que nada para recaudar que por otra cosa, que es una cuestión deportiva, porque ese lugar prácticamente lo van a tener ganado. Pero, bueno, en fin, más allá, estuve leyendo de los formatos históricos de Champions, ¿no?, arrancó con la idea de que jueguen esta competición solamente los campeones y ahora, bueno, clasifican hasta 5 equipos por liga, incluso puede haber 6 en algunos casos, así que, bueno, se da todo desvirtuado un poco, obviamente en la búsqueda de generar dinero. Pero, bueno, ese es el fútbol de hoy claramente y va por ahí. Yo podría, ¿viste?, periodismo de soluciones, ¿no? A mí me gustaría, por ahí, que en algún momento estuvo, la idea de un doble formato de grupos, pero en el que, en el primero, que en esa instancia primera o ese primer grupo, no lo jueguen claramente los equipos que después van a terminar de todas formas en los octavos finales y quizá, bueno, lo jueguen sí equipos de confederaciones importantes de Europa, pero que no son las top. Bueno, ahí lo que pasa es que, claro, no tiene ningún tipo de sentido para ellos porque necesitan que los equipos con mejores jugadores, con mejores plantillas que la gente más mira y más atrayentes comercialmente sean los que jueguen más y generen así más dinero, así que, bueno. Bueno, en fin, ahí dejo un poquito mi opinión de volver a ese formato de doble grupo, pero, bueno, quizá con alguna modificación, no exactamente el que era en ese momento, pero quizás no corresponde con estos tiempos. Así que, bueno, vamos con este nuevo formato. A ver, algunas cositas a destacar, como les decía. Antes que nada, pido el like. Es muy importante, se viene el arranque de liga, vamos a estar cubriendo desde ya toda la temporada del fútbol escocés, dejando un poquito atrás la euro, pero algunos temas que quedaron pendientes a debatir se tocarán en la próxima fecha FIFA, eso se los aseguro, pero, bueno, creíamos que no era el momento y, aparte, hacía falta descansar un poquito. Así que, bueno, les invito a dejar el like, a suscribirse, a comentar abajo qué opinión tienen sobre estos nuevos formatos de competencia europea, desde ya, y después también a unirse. Acá abajo está el botoncito de unirse, va a estar el blog, dentro de muy poquito, Pablo lo está editando de Mi Viaje a Corrientes, así que si no se lo quieren perder por una módica suma de dinero, acá abajo en unirse, van a poder verlo, y como tantos otros contenidos, de ellas prontamente se vendrá el video de camisetas, así que, bueno, ahí para miembros saben que analizamos las suplentes, si no se lo quieren perder, se hacen miembros y nos apoyan. Vamos con este nuevo formato. Con este nuevo formato, los equipos jugarán ocho partidos en la nueva fase de liga, antigua fase de grupos, ya no jugarán dos veces contra tres rivales, en casa y fuera, sino que se enfrentarán a ocho equipos diferentes, jugando la mitad de ellos en casa y la otra mitad fuera. Para determinar los ocho rivales, los equipos se dividirán inicialmente en cuatro bombos, a continuación cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada uno de esos bombos, jugando un partido contra un equipo de cada bombo en casa y otro fuera, ¿no? Se van a dividir en cuatro bombos, y bueno, a partir de ahí, cada equipo va a terminar jugando con dos de cada uno de esos bombos, así que veremos cómo queda eso, cómo funciona. Puede que hasta tengan que jugar contra equipos de su misma nacionalidad, si es que los cruces no dan, así que bueno, ahí habrá que esperar al sorteo de esa liguilla, que ahora lo comentaremos cuando va a ser, para ver qué sucede, básicamente. En la fase eliminatoria de play-offs, 16-ao, entre comillas, los equipos que terminen entre el noveno y el decimosexto puesto serán cabeza de serie en el sorteo, lo que significa que se enfrentarán a un equipo situado entre el decimoseptimo puesto y el puesto número 24, con, en principio, la vuelta en casa. Y los ocho clubes que se impongan, obviamente, en estas eliminatorias, del uno al ocho, van a clasificar directamente a los octavos de final, que es un poco lo que les decía, son esos equipos que sabemos, ya conocemos, que siempre van a estar en esas instancias, y que bueno, antes se los hace jugar un poco para generar plata, porque la verdad que deportivamente son muy superiores y van a estar en esas instancias. También se van a aplicar cambios significativos y similares a la Europa League, a partir de esta temporada y a la Conference también. En la Europa League también van a ser ocho partidos, por lo cual van a jugar contra ocho rivales distintos en esta fase de liga, o sea, igual que en la Champions, pero en la Conference League en lugar de ocho van a ser seis. Así que, bueno, jugando tres partidos en casa y tres partidos fuera. Así que, bueno, ahí igual van a tener la misma cantidad de participantes, pero se juegan un poco menos de partido, un par de partidos menos. Los partidos de la Champions League y de la Europa League se disputarán entre septiembre y enero, mientras que los de Europa Conference League se jugarán entre septiembre y diciembre. Cada una de las tres competiciones de clubes de la UEFA tendrá una semana exclusiva de partidos, ya que las otras dos competiciones en esa semana no van a estar disputando sus partidos. Esto me parece interesante como para que a veces no se te pisen partidos que por ahí quieras ver de una competición con lo de la otra, ¿no? Y que a veces puede estar bueno que, esto sí me parece bien, ¿no? Que por ahí una semana sea de Conference. Y vos mirás los partidos de Conference y por ahí a veces si jugaran partido de Conference y de Champions al mismo tiempo, por ahí uno decide ver los de Champions. Y eso por ahí hace que pierda valor la Conference y alcance y llegada. Bueno, eso ahí me parece bien. Esta pequeña modificación tampoco es demasiado significativa. Después, otro punto muy importante que cambia, a partir de la liguilla ya no se cae a competiciones menores. O sea, vos llegaste a la liguilla y ahí es hasta donde llegue. No vas a tener el salvoconducto de caer a una competición inferior. Desde Champions a Europa League y de Europa League a Conference, ¿no? Como en algún momento sucedía con esos terceros puestos de los grupos que caían a la competición inferior. Pero en rondas previas sí, ojo, como supo ser antiguamente. O sea, antes que, se recordarán antes de que aparezca la Conference, existía esto que en rondas previas vos perdías y caías directamente a la fase superior de la competición inferior. Bueno, esto se retoma a partir de rondas previas, pero una vez que llegaste a la liguilla ya no, ya no tenés más chances de que competir en la Champions o en la Europa League o en la Conference, en cualquiera de las que sea, y tratá de avanzar lo máximo posible. Así que, bueno, ahí también hay un cambio importante. De hecho, el otro día ahí hablando con mi amigo Gonzalo de Balón Irlandés, canal amigo, que vayan a seguirlo, le comenté un poco lo que sucedía con el Jamrock Roberts, ¿no? Y cuáles eran los destinos. Bueno, el Jamrock, por ejemplo, ahora acaba de pasar la primera ronda, va a jugar en la segunda ronda contra el Esparta-Praga, si no me equivoco. Rival complicado, campeón de República Checa. Y probablemente, bueno, esperemos que no, por el bien de nuestros amigos, pero bueno, por ahí probablemente pierda. Bueno, en el caso de perder, no cae a Conference como era hasta hace poco, sino que cae a la ronda superior, o sea, a la fase 2 de la eliminatoria, pero del Europa League. En el caso de perder en Europa League, va a caer a la tercera ronda de Conference League. En fin, vamos continuando con otro punto importante, que es el tema monetario. Estuve haciendo mis investigaciones, un poco la información que encontré, es que, bueno, va a haber un incremento en los ingresos a partir de esto. Básicamente porque juegan más partidos, no hay mucha más ciencia que eso. En fin, va a haber un incremento, puede ser un poco más superior a lo que había, o bastante más. De eso depende también, muchas veces, de lo que son las actuaciones deportivas, ¿no? Por rondas avanzadas, por puntos sumados, empate, o victorias suman puntos, más allá de que una derrota también te da un dinero, pero que es muy menor. Así que, bueno, vamos a analizar brevemente el caso del Celtic, para tomarlo como referencia, no hay mucha información, o al menos yo no encontré, de lo que sucede con los otros equipos escoceses, pero bueno, sí encontré un artículo que hablaba del caso del Celtic, y bueno, como muestra está que en la Champions anterior, el Celtic se quedó con 30 millones de libras, por toda su participación, o sea, por el dinero que le dieron por jugar la fase de grupo, por el partido que empató, por el partido que ganó, si no recuerdo mal, fueron 4 puntos, no avanzó de ronda, así que ahí no tuvo más ingresos, pero bueno, creo que por ahí se hubiera avanzado, se parece llevar a 10 millones más, pero no lo hizo claramente. Ahora ya se habla de más o menos un piso de 35 millones de libras, que se llevaría, e incluso, por ahí ganando un par de partidos, se podría llevar, o podría llegar a 40 millones, ya, y ni que hablar después, si pudiera avanzar a la ronda de 16º sería, o de playoff previo al octavo de final, que también le daría dinero, creo que son, si no tengo mal, un millón, es un millón, son dos millones por victoria, por ahí tendría que ganar dos o tres partidos, pero bueno, también va a haber muchos partidos, que se juega más partidos y va a tener la posibilidad de jugar algunos contra equipos de su estatura, de su envergadura, y por ahí no sea tan difícil, también el empate te da dinero, bueno, al haber más partidos tenés más posibilidad, eso es algo básico, así que, bueno, esto es un poco lo que es transpolable al resto de los equipos, no solamente al caso del Celtic, sino al caso del Rangers, al caso de los otros, Hartz, que no lo mencionamos, Hartz, Kilmarnock y Samirren, son los que en este año están jugando en Europa. Así que, bueno, ahora vamos rapidito para ya ir cerrando y no aburrirlos mucho más, con el caso puntual y lo que sucede con cada equipo de estos cinco. El Celtic va a jugar la fase de grupos, o exfase de grupos, la liguilla, me tengo que acostumbrar, tenemos que acostumbrarnos a eso, de la Champions League por ser campeón de liga. El sorteo va a ser el 29 de agosto, se va a soltar esa liguilla y ahí conoceremos a los ocho rivales, que van a ser todos distintos, como repasábamos recién, y van a ser dos del bombo más importante, dos del segundo, dos del tercero y dos del cuarto. O sea, el Celtic se va a enfrentar a dos equipos de más o menos un nivel parecido, y a dos equipos de un nivel un poquito más superior. Entonces, bueno, ya en esos cuatro partidos quizás puede tener chance, más allá de algún batacazo que pueda dar contra uno de los mejores equipos que se enfrente, y como recordarán, son cuatro partidos en casa, no tres como era antes, así que bueno, ahí la localía en Celtic Park puede hacerse pesar. Vamos siguiendo con el caso del Rangers. Acá el Ranger, por ser segundo de liga, clasificó a la tercera ronda por ruta de liga, eso se mantiene, es bastante similar a lo que había antes, así que bueno. Y acá un poco les traje los posibles rivales, ¿no? El sorteo va a ser, lo tengo anotado, el 22 de julio, que son dos días este video va a estar saliendo, si no es hoy, es mañana. Así que bueno, el día lunes próximo se van a enterar con quién el Ranger va a jugar. Tenemos que en la ronda 2, uno de los posibles rivales que van a competir antes que ellos, están el Partizan de Serbia, el Fenerbahce de Turquía, el Lugano de Suiza y el Dinamo de Kiev. Son, bueno, en general rivales bastante complejos, y después los que se sumen de la ronda 3, que también podrían llegar a ser rivales, el Union Saint-Giluac, el Lille, el Salzburgo, el Tuente de Países Bajos y la Vía Praga de República Checa. Son todos equipos que, bueno, la mayoría sacando quizá el Lille o, bueno, el Fenerbahce está muy fuerte, pero en general son equipos que pueden, el Ranger les puede competir y puede llegar a ganarles. Dependerá que el Ranger, que lo analizaremos en próximos videos, en las previas que se vienen muy prontamente, también los invito a que estén atentos por eso, pero, bueno, dependerá del Ranger que esté fuerte, que esté haciendo bien las cosas, que tenga un equipo fuerte, sólido para competir, que por ahí en los últimos años a veces lo ha tenido y a veces no. Por el momento las cosas no están saliendo bien, de hecho acaba ha perdido con el Manchester United un amistoso, perdió con el Ajax hace muy pocos días también otro amistoso, juega con el Birmingham, les dejo la data, el próximo miércoles, así que, bueno. Esto es, como les digo, Champions League y, bueno, en el caso de, si llega a perder en la tercera ronda o en el playoff, en cualquiera de los dos casos, igual ya tiene asegurado jugar la liguilla de la Europa League. Así que, bueno, ¿qué es lo que pasó el año pasado? Avanzó la tercera ronda, si perdían la tercera ronda o en el playoff, igual iba a avanzar a los grupos. En ese caso, bueno, ahora es una a la liguilla, que ya les comentábamos. Vamos con el caso del Hearts, otro equipo bastante carismático y que tiene muchos seguidores del otro lado y que están atentos. El Hearts, bueno, va a jugar el playoff de la Europa League y algunos de los equipos con algo que podría llegar a enfrentarse son el Anderlecht, el TSC de Serbia, el Besiktas, el Lask-Lins, que fue verdugo en un momento del San Johnston, el Cervet de Suiza, que el año pasado, bueno, el Ranger le costó ganarle, pero lo terminó haciendo. El, ojo con este equipo de Ucrania que es muy difícil de pronunciar, pero bueno, el Kri... 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 Chi... Rí. Muy, muy difícil, muy difícil. Les pido, por favor, amigos ucranianos, la próxima, háganlo un poco más fácil. Después está el Victoria Pilsen de República Checa y después hay otros tantos que están por confirmarse, que todavía no sabemos, que están disputando ya la ronda 1, la 2, la 3 de la eliminatoria, ¿no?, de la Europa League. En el caso de que pierda este playoff, el Hearts va a jugar la liguilla de conferencia. O sea, también tiene asegurado eso, que es como pasó el año pasado con Aberdeen, pero que cayó a grupos. Pero el motivo es el mismo, ¿no? La situación es muy similar. Vamos con el Kilmarnock. El Kilmarnock jugará contra el Círculo de Brujas por la segunda ronda de la Europa League. La ida va a ser el 25 de julio en Rugby Park y la vuelta el 1 de agosto en Bélgica. Así que va a tener que definir visitante y contra un rival que, por lo que uno más o menos conoce, es bastante difícil. O sea, que la tiene complicada el Kilmarnock. En caso de perder, va a caer a la tercera ronda de la Conference League. O sea, así todo va a tener que jugar la tercera ronda, si cae, y después el playoff de Conference para recién llegar a la liguilla de Conference, que ya tiene asegurada el Hearts, como les decía recién. Bueno, parece un reto complicado, ¿no? Porque, bueno, ahí ustedes saben que depende un poco de los sorteos y de que, bueno, que Dios esté de la mano de Derek McKinney y sus muchachos. El sorteo de la Europa League va a ser el 22 de julio, ¿no? También este próximo lunes de la tercera ronda. En donde, bueno, conocería su posible rival en caso de avanzar en la Europa League, no contra el Círculo de Brujas. Veremos, veremos. Todo está por verse. Y vamos al último caso, que es el del Samirran, que va a jugar la segunda ronda clasificatoria de la Conference League ante el ganador de... Perdón, ya jugó, porque lo tenía que corregir, ante el ganador del Valur y el Vilcina, o Vilasnia, no sé cómo se pronuncia la verdad. La ida, de hecho, fue el 22 a 2, y fue un caso curioso que hasta comentamos en Twitter, que empataron a 2, hubo bastantes altercados al final del partido entre las delegaciones, la dirigente, exigente allegada del Valur, y del Vilasnia, Vilasnia es, nada que ver, como dije, no es Vilcina, es Vilasnia, nada que ver. Así que, bueno, hubo mucho altercado, e incluso hubo hasta amenazas de muerte, por lo que se reportaba, de la delegación de Albana, de cara, bueno, a un viaje complicado que tenían los muchachos islandeses a este terreno balcánico. Así que, bueno, por suerte, por lo que uno ha visto y se ha informado, el Valur consiguió ganar, se impuso 4 a 0 en la vuelta, ahí de visitante, con un 6 a 2 en global, avanzó para enfrentarse, como bien les decía, al San Mirren, y por lo que sabemos no ha habido muertes, no ha habido ningún tipo de altercado mayor, así que, bueno, eso es importante y llevamos tranquilidad a las familias de Islandia que estarán mirando este video, obviamente. La ida va a ser el 25 de julio, este próximo jueves, desde ya, y la vuelta va a ser en San Mirren Park el 1 de agosto. Así que, bueno, a fin de local, el San Mirren, ahí los muchachos de Stephen Robinson, bueno, se enfrentan a un equipo que siempre está en competición europea, equipo islandés bastante característico, a veces ha sido campeón, a Juego de Champions, sino otras veces competiciones inferiores, pero que siempre está ahí y puede complicar. El último, si no recuerdo mal, el último cruce entre islandeses y equipo escoceses fue el de Laberding contra el B.I. Dablick en la temporada, si no recuerdo mal, 21-22, si no le estoy pifiando, que el Laberding se impuso, así que, bueno, hay un antecedente positivo que podemos tomar para que el San Mirren tenga los mejores deseos y poder avanzar de ronda y después, bueno, el camino es largo, ¿no? Va a tener que pasar tres rondas, va a tener que pasar la segunda ronda, la tercera ronda y las play-offs para recién ahí acercarse y meterse en la liguilla. O sea, es complicado, ¿no? Que en una de esas tres rondas no te toque, o es bastante probable que te toque algún equipo de mayor peso y que pueda llegarte a eliminar. Pero bueno, deseamos que no, que la suerte esté del lado del San Mirren y que después también la parte deportiva acompañe, que, bueno, prontamente, como les decía, se vienen los videos de previa, vamos a estar haciendo el video de la previa del Ranger, de la previa del Celtic, y después esos dos son dos videos aparte, dos videos por separado, quiero decir, y después estará el tercero que va a ser el del Not All Firm, la misma estructura que hicimos la temporada pasada y que por lo que vimos gustó bastante, así que ahora la repetimos y para ir ya analizando cómo están los dos equipos de la Premiership de cara a esta nueva temporada. Y bueno, el sorteo también va a ser de la tercera ronda, en caso de pasar, bueno, va a tener que, se va a enterar este próximo lunes con quien se enfrentaría. Y hasta acá el video, no mucho más, no me quiero extender de más, ya repasamos un poco, bueno, algunos de los cambios más significativos, cómo afecta a los equipos escoceses este nuevo formato. Sobre todo en rondas previas me parece que está todo bastante organizado, bastante bien, comparto con este criterio, después quizás esta liguilla no me gusta tanto, pero bueno, puede que haya algún momento interesante, en donde por ahí por un empate o por una victoria podés avanzar muchos puestos en la tabla y eso te puede hacer meter en la siguiente ronda. Veremos sobre todo al Celtic, al Ranger y al Hartz, que ya tienen asegurado jugar esa liguilla, cómo les va. Veremos el Celtic por ahí metiéndose en esa vigésimo cuarta posición se meterían en los octavos, octavos no, en los dieciséis en ese playoff previo a octavo de final y bueno, y lo mismo el Ranger, veremos hasta dónde llegan los muchachos de Clement, si pueden meterse o no en la Champions League, en la fase de grupo, como lo supieron hacer hasta hace no tanto tiempo y el Hartz también desearle lo mejor, a los muchachos de McKinney también y a los de Robinson desde ya. Gracias por estar del otro lado, se viene la temporada, este es un video un poco distinto acá, como decía desde Nyon, Suiza, acá los muchachos todavía no han llegado, sigo acá solo esperando a los sorteos, yo ya me quedo acá hasta el día lunes que se realizarán los sorteos que les comentaba recién, me quedo acá sentadito, dormiré un rato quizás y si me acercan algo para comer, mucho mejor. Gracias por estar, dejen comentarios, ayúdennos esta nueva temporada, si les gusta lo que hacemos pueden agradecerlo con un like, pueden agradecerlo suscribiéndose, es gratis, dejando un comentario y después si quieren hacer alguna donación, ya saben las vías cuáles son, están abajo del Paypal, en la descripción, tocan ahí, pueden donar, nos ingresa casi la totalidad de su donación por esa vía, le agradecemos mucho, si no pueden aclarar a donar también en YouTube, en los directos Super Chat o Super Thanks en los videos que está abajo el loguito que es el del corazón con el signo pesos y unirse, creo que la mejor forma si nos quieren agradecer es unirse porque nos hacen ingresar dinero y que eso lo podemos usar después para diferentes proyectos que tengamos e invertirlo y aparte ven contenido exclusivo que ya hay mucho grabado y mucho que se viene prontito, se viene el blog, el blog de mi viaje, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por esta gente, los quiero mucho y nos vemos muy prontito acá en el canal. Chau. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!